La relación entre Luciano Castro, 43, y Sabrina Rojas, 38, parecía ser una de las más consolidadas del ambiente por lo que la noticia de su separación sorprendió a todos. Sin embargo, las discusiones entre ellos existían como en cualquier pareja y hasta el propio actor lo contó en varias entrevistas que le dio a los medios newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Mi mujer me dice todo el tiempo cuando hago agua, soy una pileta, es una de las frases más recordadas del protagonista de 100 días para enamorarse, telefe en un móvil para intrusos. América, a las 13,30, hace un año, Sabrina es un angelito así como la ves, pero conmigo es un angelito que dice cosas que los angelitos no dicen, explicó en aquel momento el actor. Sabrina Rojas junto a su esposo Luciano Castro. Foto, Instagram. Además, Castro dijo que la mamá de sus hijos menores, Esperanza, 5, y Fausto, 4, es una increíble persona. Yo le agradezco mucho y es mucho lo que ella hace por mí todos los días por la exposición que tenemos y todo lo demás, aclaró en esa oportunidad, en esa entrevista con Jorge Rial, 57, Luciano también contó detalles de sus papeles en el medio y las aprobaciones de Sabrina al respecto. Es verdad, mi esposa no come vidrio y cuando no le gusta algo me lo dice y como me lo tiene que decir y si después de que lo dijo las cosas no cambian o suceden bueno ya nos peleamos o voy a parar al freezer, reconoció ante. Las cámaras de América, trato de mediar como se puede, ella también entiende que esto es mi trabajo no es que me prohíbe trabajar pero me pide que vea las cosas como son y a la gente como es, que no sea tan iluso, yo soy bastante. Confío mucho, cerró el tema en esa nota. Varios meses antes de brindar esa entrevista el famoso actor y galán de novela concedió otra nota para la revista Pronto en la que también se refirió a su matrimonio con la modelo Mendocina, la última foto familiar que subió Sabrina en su cuenta de Instagram data de octubre. Sabrina sabe que la elijo para toda la vida, a veces siento que no le presto demasiada atención, ni le doy todo lo que le tendría que dar. Me gustaría ser más romántico. Sabrina es romántica, es especial, es todo para mí. Mi mujer me domesticó, me contiene y me aguanta, le dijo el actor a la revista, sobre los celos de su ahora ex-mujer. Castro también aclaró, los celos hacían y tienen que ver con Luciano, no con el trabajo. Se puede molestar si me hago el simpático por demás o si me pongo en pelotudo, como cualquier pareja normal, y completó. Es más, ella no ve las novelas, no ve las novelas porque estamos con los nenes y no me gusta que ellos me vean con una mujer que no es su madre. Son muy chicos todavía para explicarles que es ficción.